Las bases reguladoras y la convocatoria de los planes de sostenibilidad turística de Andalucía, que eran 72 millones, como sabéis, ya se informó en su momento, pero lo que corresponde a este municipio turístico de Conil son casi 3 millones, como sabéis, y ya van a tener la semana que viene, si Dios quiere, pasará por Consejo de Gobierno esas bases reguladoras esa convocatoria y en cuanto lo tengáis cerrado y terminado se presentará. Y además ya sabéis que se va a adelantar hasta el 100% del total, con lo cual podéis empezar a trabajar y yo creo que si lo tenéis bien listo, a mitad de julio igual podrán arrancar ya todos esos proyectos que tenéis previstos dentro de ese plan de sostenibilidad, de esa ciudad que camina junto al mar de Conil. Eso es uno de los temas que nos interesaba además adelantarle de primera mano, porque son muchos ejes, son cuatro ejes que tienen mucho que ver y están muy alineados con todo lo que veníamos trabajando en esta consejería, con eficiencia energética, con transición verde, con temas de digitalización, también fundamental, ¿verdad?, y competitividad turística al final de un destino que está muy consolidado, pero se debe trabajar en esta línea que venía diciendo el alcalde. Nosotros estamos contentos también con el tema de las subvenciones, que estamos con el Parque de los Planetas, que va a ser un proyecto muy bonito, el Observatorio también de las Estrellas en el Molino de Viento, ya prácticamente están concluidos, finalizados, y otro proyecto importante que también tenemos a través de la Consejería de Turismo, como es el Sendero de Castignovo, que ya estamos redactando el proyecto y que, bueno, esperemos que sea una realidad cuanto antes, y proyectos de futuro que estoy seguro que están ahí. Ella va a hablar también de los planes de sostenibilidad turística, con los cuales, bueno, estamos también muy satisfechos, y lo importante es seguir trabajando y mejorando desde el punto de vista turístico nuestro pueblo y Andalucía y la comarca de la Janda.